...los hayan pasado y pues que le hayan puesto a mi página de Chupiscans que no sea parte que les gusta. Así que esto merece un slam. El tema de hoy es la escuela, como nos ha trombado en la escuela. Todos sabemos que es una escuela, pero por los ignorantes, un saludo, que no saben que es una escuela. Un saludo a Pepe, es un lugar donde aprendes, cuando llegas a la universidad, cuando te graduas y tienes una carrera. Hay muchas carreras de psicología, veterinaria, no sé, hay un montón de carreras que puedes elegir. Pero esto es para el beneficio de tu familia, o si tienes familias o no. Pero bueno, aquí estamos para hablar de la escuela. ¿Alguna vez les ha pasado que están en clase y de repente... ¿No? ¿En serio? Vean esto. Atención, niños, pongan atención. Vamos a empezar el tema sobre los romanos. El que saquen sus pareros, porque vamos a empezar. Ay, qué miedo, me hacía. Eh, ¿quién se lo echó? ¿Eh? Ay, no marches, qué asco. Ándale, márchelo. Soco tú, no las orejas calientes. ¿O qué tiene las orejas calientes? ¿Quién lo tiene? A ver, tu fe. Eh, te va a tu fe. A ver, este, este fe. Ay, márchense. ¿Para qué te haces estas hasta no afuera? ¿Tú fuiste? Ay, cálmese, Gabilán, cálmese. Y eso es lo que pasa algunas veces cuando estuvimos neutrinos, o pedos, en salones. Creo que nada menos ha pasado que alguna vez hemos grito a algún niño, ¿Por qué nada nos regañó un maestro? Mija, ¿por qué se te cayó el color? Yo no hice nada. No, 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 no. Bueno, y también otro tipo de personas que existen en la escuela son los nerds o ñoños. Ay, pues sí, maestra, mire, fíjese que la restaurada de dos no tiene casi ninguna explicación. Fíjese, según la teoría de Oparín, Oparín decía sobre las otras primitivas, así que no tiene nada de ver. Así que al ver, la instante decía que ABC, F, G, C, 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 D, B, D, O, P, Q, más R, C, C, es igual a A. Por eso, toda esa reputación debería estar otra cosa. Saludos a Pepe. Pero según esto, la solución de primitiva tenía algo que ver con los números. Les dijo mi papá. Bueno, espero que mi respuesta está bien, porque, mire, la potencia de 10... La potencia de 10 nos ayuda a sacar la potencia de la... Se fue usurado, ese es el que era el chico de la del delio. Porque dureste, ¿no se ayudó a sacar otra cosa? Se le juri, en serio, en serio, en serio. En serio, en el interior, miren. Eso me hizo el material de ahí, está. Pero, perros, hasta aquí el video de hoy. Espero... Ay, me duele a ver, si me gusta. Bueno, perros, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido, que se hayan reído mucho. Este, no se ofenden, mujeres, si le digo perros, porque otra vez no es una hembra. No nos quiero ofender Ya la cagué Pero bueno, espero que les haya gustado mi video Y mujeres, por favor, no se ofendan